Triste realidad la de la educación. ¿Por qué? Ahora te lo cuento. Las pruebas PISA del 2022 arrojó otro resultado alarmante porque el 72% de los estudiantes de 15 años no lograron el nivel deseado en matemática. Si lo comparamos el 2018, que fue la anterior, ese porcentaje había sido del 69%. Solamente uno de cuatro alumnos logra resolver un problema de regla de tres simple y en el nivel general, siete de diez logran el nivel esperado. Sin lugar a dudas, algo hay que empezar a hacer por la educación. Aquí, en la provincia, ya comenzaron. El Ministerio de Educación lanzó el programa de fortalecimiento educativo. Ya están las inscripciones abiertas y va a comenzar en el mes de octubre. Primero se comenzará con las escuelas que están en el égido capitalino y luego se irá extendiendo hasta los departamentos. En primaria se dictará lengua y matemática, mientras que en el nivel secundario lengua, matemática, pero además física e inglés. Hay cupo para 600 alumnos, 400 para las escuelas secundarias, 200 para las escuelas primarias, pero además se hizo una prueba piloto en el mes de febrero en la que intervinieron 350 alumnos. Los resultados comenzarán a verse el mes próximo. Habrá que ver si son positivos o son negativos o buscar cambios más profundos para la educación en la provincia y en la nación.